bienvenidos mi linda gente aquí al canal de luchitaplas en youtube así que los esperamos suscríbase y no se les olvide mi like hola mi linda gente ahora traemos un vídeo de la el té de muizcle porque a la vez pasada no pues si lo hicimos un en vivo y pues tal vez ahí no pudieron verlo pero ahora les traigo de mostrar miren acá está la planta miren así son las hojitas y cuando echa las flores echa una flor como anaranjada larguita una a esa naranja dita largas y la flor que porque tiene esta cuando cuando ya brota la flor y las hojitas son así entonces este sirve bueno pues a mi esposo le dijo un señor que es muy bueno para la diabetes para la alta presión para el colesterol alto para como se llama lo bueno muchas enfermedades que a la vez él padecía y tomaba mucho medicamento y esto le ayudó a que él ya no tomara tanto medicamento y pues también ha ayudado para que mi esposo le bajó la presión así que por eso pues creemos en la planta y pues yo también salí que según tengo este a prediabética entonces esto también me ayuda a estar normal verdad que no se me suba el azúcar y esto pues las lavamos bien ahorita está ya las tengo aquí lavadita y le vamos a poner alrededor de miren le vamos a poner alrededor de unas seis hojas verdad entonces si la tapadera no tiene digo no si éste no tiene tapadera le podemos poner algo ahí nomás a que haga presión ya sea un bote una taza otra cualquier cosa pero también lo vamos a hacer en este también le vamos a poner también a este aquí unas hojitas y éste tiene su propio botecito así también para que mostrarle como de diferente forma lo puede hacer la cosa es que le pongo alrededor de unas este que sería como unas de siete hojitas y le ponemos el agüita esta pues esta todas estas ya están lavaditas y aquí tenemos más agarramos varias ramitas y las dejamos en agua así y ahí las mantenemos para el próximo te ya lo tenemos ahí así es que aquí miren aquí le vamos a poner el agua caliente ya hervimos el agua y aquí miren aquí le vamos a poner el agua a la taza y aquí también y ahí ya tiene su agüita entonces este lo vamos a dejar aquí tapadito y este así vamos a ponerle un pedacito a un pedacito de aluminio también le podemos poner para cubrirla lo podemos poner así para que agarre el vaporcito bastante del agua caliente entonces aquí la vamos a dejar alrededor de unos 10 minutos para que esté muy bien para que se concentre bien la agüita así que miren ahí está con las hojitas y aquí también así es que ahorita ya unos 10 minutos ya miramos el color que le da y se lo pueden tomar ok mi gente miren por acá miren el colorcito que tomó ya el el té no sé bueno yo lo veo como moradito rosadito huele a ver pero no pero yo así es pero miren el color entre rojito y morado se pone el colorcito igual aquí miren ahí tiene las hojitas adentro y este le vamos a sacar en una una taza clarita también para que vean el color que agarró y la verdad este té no tiene ningún mal sabor está calentito no tiene nada ningún mal sabor miren el color que toma pero como les digo este no tiene que echarle nada solo así ya que se lo toma y ya porque si le pone miel o lo que sea entonces no es no le va a hacer no le va a funcionar pues porque la verdad tiene que ser así le echa el agua y se lo toma la verdad no tiene mal sabor no es dulce amargo nada no tiene mal sabor de nada así es que pues si como les digo busquen este en el internet si gustan la la esa hoja de que se llama muy muy así es que les va a gustar y pues prueben es muy importante hay veces pues ahora a uno con la vejez verdad tiene que buscarle la verdad a algo que ayude que sea natural porque pues puras pastillas no nos hacen bien así es que bueno a su saludcita mi tecito muy bueno así es que no se les olvide mi like mi gente y después les vamos a hacer otro de la pata de vaca así es que hasta el próximo video